Logran crear el mayor repositorio de datos de secuenciación del genoma completo de más de 70 tipos de cánceres diferentes. Es la primera vez que se genera un conjunto de datos de esta magnitud en tumores primarios y metastásicos, por lo que marcará un antes y un después a la hora de comparar e identificar patrones en la metástasis, la principal causa de muerte asociada al cáncer. Este hito ha sido posible gracias a dos estudios liderados por el Valdebron Instituto de Oncología, en los que se incluyen más de 7.000 muestras de tumores. En total hemos analizado 23 tipos de tumores y en gran medida depende del tipo del tumor si hay grandes diferencias entre tumores primarios y tumores metastáticos. El primero de los estudios se ha centrado en analizar las diferencias genómicas generales, mientras que el segundo en saber cuál es el rol del sistema inmune en ambos tipos de tumores. También lo que hemos visto es que el tratamiento que se ejerce a los tumores influye en la diferencia que hay en los tumores metastáticos con respecto a los primarios. Anteriormente se habían analizado solo algunas regiones del genoma que se sabe que son relevantes para el cáncer. Ahora los investigadores han conseguido estudiar todo el genoma de más de 7.000 pacientes. Los tumores primarios, es decir, los tumores adquieren la capacidad de evadir el sistema inmune muy temprano en la evolución del tumor. Es decir, no hay grandes diferencias entre tumores metastáticos y tumores primarios a la hora de cómo escapan del reconocimiento del sistema inmune. Este banco de datos es un nuevo recurso global para seguir investigando y conocer la biología y la evolución del cáncer. Así como el desarrollo de nuevas terapias para combatir esta enfermedad.